Hola chicos y chicas, seguidores de mi canal, mi nombre es Marina, mi canal es Lady in my way, hablo desde Argentina sobre perfumes y si les gustan mis videos hoy los invito a seguirme y a quedarse hasta el final porque hoy hay un video muy especial, los espero. Bueno, como les decía este es un video muy especial donde voy a mostrarles mis queridas miniaturas, la primera de ellas es una opción para mujeres, Pure XS de For Hair de Paco Rabanne, como podrán ver esta fragancia es única, fue lanzada en el 18 y tiene ylan ylan, vainilla, palomitas de maíz, almizcle, sándalo, flor de azar de naranjo, durazno, melocotón, tiene madera de ámbar, es único, lo amo, tiene también almizcle blanco y coco. Su cajita como verán es igual que la caja original, nada más que pequeña. Ahora vamos a seguir con otra miniatura que me encanta, que es Madame de Jean Paul Gaultier, su cuerpito tradicional de Jean Paul Gaultier, un perfume que resalta la pasión, es intenso, tiene florales, acordes florales fuertes, el diseñador mezcló rosas con granadinas, tiene acentos dulces, en el fondo hay almizcle, tiene cedro también y tiene también notas, como les decía, únicas de mezcla de flores. En su comienzo vamos a sentir la naranja como la única protagonista, pero este perfume es especial, perdura muchísimas horas en piel. Yo compré la miniatura, luego tengo algunos de Guerlain, pero este que es el primero lo tengo en miniatura. No sé si está la botella grande de este porque realmente no les podría decir, no la he comprado. Este otro es, bueno, este es mi querido Narciso de Claude, el más viejo que tengo, fue lanzado en 1992, el perfumista que me lo vendió me dijo que tenía más de 10 años. Narciso de Claude tiene como notas de salida piña, flor de azar de naranjo, violetas y duraznos, caléndulas también, creo que tiene. En el corazón tiene claveles, gardenias, jazmín, rosas y Narciso, por supuesto, que predominan. Y en el fondo tiene sándalo, almizcle, vainilla y cedro. Esto es una joya, mi joya, una bomba olfativa, realmente exquisito, sin ningún desperdicio. Este otro, también otro de los más viejitos, O'Bell de Ásaro, lanzado en 1995. Esta fragancia sale con mandarinas, duraznos, bergamotas, quizás me olvide alguna nota. Después voy a hacer una reseña de cada uno de ellos para que ustedes lo puedan ver. Lo voy a colocar acá, así lo ven en su totalidad, el pequeño. Este pequeño cierra de fondo, tiene miel, ciprés, ámbar y cedro. Pero hoy en el corazón, si clamen, falso jazmín, que no sé por qué le llaman falso jazmín, pero debe ser una flor que se parece al jazmín. Y frecias. En el próximo, les voy a mostrar un perfume que, como verán, viene tal cual la botella original. Es el Banana Rosewood, de Banana Republic. Este es de la familia oriental, floral, para mujeres. Me encanta porque viene exactamente igual que el grande. Tiene de notas de salida bergamotas, y en su corazón té, y en el fondo tiene ámbar. No he comprado la botella grande porque para mí no es lo suficientemente dulce, como los perfumes que a mí me agradan. Bueno, el próximo es J'adore, de Dior. Yo ya les hice una reseña de este perfume. J'adore, de Dior, es un perfume que tiene características muy especiales. Yo les hice un video mostrándoles, lo voy a colocar acá, a ver si lo ven mejor. Mostrándoles el dupe de un laboratorio argentino, que hace muy bien todas las imitaciones de J'adore. El J'adore Black y todas las otras, de Zayves de Orjabal. Yo he comprado la de este porque me gustaba mucho. En mis videos de abajo pueden verla. Este perfume sale con magnolias, melón, durazno, pera, bergamota y mandarina. Muy frutal. Y tiene también ciruelas y algunas flores como violeta, orquídea, frecia, jazmín, lirios, musgos, rosas. Y en el fondo tiene almizcle, vainilla, cedro y frambuesas negras. Este perfume ha tenido muchísimos premios y muchísimas imitaciones también. El que sigue es de los que elegí para hablarles ahora porque tengo muchos. Entonces sería muy largo el video, lo voy a hacer en varios videos. Este es Dolce & Gabbana The One, el tradicional The One de Dolce & Gabbana. Que viene en la botella igual que la grande, exactamente igual que la botella grande. En su salida tiene lychee, mandarina, durazno, bergamota. En su corazón tiene azucenas, ciruelas, jazmines y lirios. Y en el fondo tiene ámbar, almizcle, vainilla y vetiver. Perdón si se me desenfocó, pero este es el perfume. The One de Dolce & Gabbana. También tengo el dupe y les haré en un próximo video el dupe de Argentina. El mejor que he encontrado para que ustedes tengan la opción de comprarlo. Ahora una opción para hombres. Aqua de Gio. Aqua de Gio dicen, de Armani por supuesto, dicen que es unisex. Para mí es para hombres porque no me gustan las fragancias acuáticas. Para mí es para un hombre que hace mucho deporte porque sale con naranja, lima, mandarina, bergamota, pero lima y limón ácido. Lo que lo hace en un perfume bastante, como les decía, fresco. Fresco y para hombres activos. Cierra con ámbar, patchouli, musgo, cedro y almizcle blanco. Un perfume espectacular. Luego en otro video les hablaré de mis otras miniaturas. Son muchas, así es que espero, espero que podamos hacerla, no sé si en dos o en tres veces lo voy a hacer. Espero que este video les haya gustado. Fue hecho con todo mi corazón. Sobre algo que amo, mis perfumes. Si les gustó denme un like, por favor, y suscríbanse. Y comenten con sus amigas y sus amigos para que ellos puedan seguirme también. Un beso grande a los 200 suscriptores. Vamos a hacer un nuevo sorteo de un perfume importado. Les pido que se suscriban a los que no están suscriptos. Y a los que están suscriptos, muchísimas gracias por seguirme. Un abrazo grande. Gracias por estar. Bye, bye.